Bueno, no importa, hablaba con un conocido hace un par de semanas que me hacía una pregunta muy similar y yo le decía, por ahí vieron un guitarrista que toca guitarra clásica, así, cuerdas de nylon, que me invitó hace, no sé cuánto, un mes o algo por el estilo, un poco más por ahí, a participar de unas transmisiones en vivo que hace él, Octavio Caruso. Y él me hizo una pregunta muy similar a lo que me estás preguntando vos. Y yo para esto soy medio fundamentalista, viste, a mí me mostrás una guitarra, yo estudié muchos años en el conservatorio, hasta es como que casi soy más músico clásico que otra cosa, pero me terminé dedicando al rock, es así, la cuestión, hoy en día me pones a tocar clásico y no puedo tocar nada, ya lo tengo abandonado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No quiero divagar mucho. ¿A qué iba con esto? Ah, que él me preguntó algo muy similar a lo que me estás preguntando vos, y yo soy medio fundamentalista, yo voy a una guitarra con cuerdas de nylon y no le quiero poner absolutamente nada, para mí ese es el sonido, me gusta como suena la guitarra, como le dicen, la criolla, me gusta como suena así y ya está, incluso me gusta más que como suenan las electroacústicas con cuerdas de acero, pero para mí ese sonido es ese sonido, no hay que ponerle absolutamente nada. Pero algunos me dicen, no, porque bueno, para hacer este otro estilo de música, que uso esta guitarra y le quiero poner, mi mejor recomendación generalmente es tratar de mantener todo lo más simple posible, es decir, si empezás a meter muchos pedales y cosas por el estilo, lo más probable es que tengas algunos problemas porque estamos hablando de una guitarra que no está hecha, no está pensada para efectos, entonces, obviamente va a tener que ser electroacústica, así como me estás preguntando vos, y la señal que sale de ese micrófono, que puede ser un piezo eléctrico, puede ser un micrófono de caja, no importa el tipo o combinación de ambos, muchas veces esa señal es ideal para ir a una consola, o salir por línea, pero muchas veces no es ideal para empujar un pedal de efectos clásico de guitarra eléctrica, entonces es probable que tengas más nivel de ruido, o un mayor piso de ruido, que pierdas en el sonido, más que ganar por lo que te están agregando los efectos, con lo cual yo recomiendo simplificar dentro de lo que es versatilidad, por ejemplo, agarrar algunas pedaleras, puedes usar Fractal, por ejemplo, menciono Fractal porque es lo mejor que hay, pero cualquiera de estas pedaleras que te permita una gran versatilidad en lo que son niveles de entrada y de salida, bueno, porque eso te va a permitir acomodar la señal, y no tener un piso de ruido más alto de manera innecesaria, otra opción son las pedaleras que están pensadas para guitarras electroacústicas, que vas a tener de Fishman hay, hay de Radial, hay de... ¿quién más tiene? Bueno, TC Helicon tiene, muchas veces pensadas para guitarra y para voz, para las dos cosas, pero digamos que hay algunas opciones específicas para eso, Lille, que es una marca alemana, L-E-H-L-E, también tiene un... llamémoslo un mini pedal pensado específicamente para acústicas, es decir, tenés cosas que son recomendables porque están hechos para trabajar con ese nivel de señal, cuando pensás en meter pedaleras o pedales que se enfocan más que nada en guitarra eléctrica o en bajo, hay veces que podés llegar a tener estos problemas que te digo de nivel de señal. Pero bueno, al fin y al cabo, lo mejor que podés hacer siempre es probar y ver qué es lo que más o menos te rinde, para mí eso es fundamental, porque por ahí yo te estoy diciendo todo esto, y vos podés decir, no, pero yo probé este pedal y a mí me gusta como suena, y no escuchás un piso de ruido más alto, yo soy medio exquisito en algunas cosas, entonces por ahí algunas cosas que escucho yo, otros no las perciben, no porque yo tengo un oído que es una locura, sino simplemente porque estoy acostumbrado a escuchar ciertas cosas que a los demás por ahí no le prestan atención. Entonces por ahí lo que para mí es un problema, para otros no es problema alguno, lo cual no es nada nuevo, pero por eso, el mejor consejo que te puedo dar es probar según lo que puedas pagar, según lo mejor que puedas pagar, probar a ver si te rinde y si te rinde, está todo bien independientemente de lo que te diga yo, pero yo iría, si te tengo que recomendar algo, algo que sea específico para instrumentos electroacústicos, y por cuestiones de nivel de señal, nada más, no porque este suene mejor este efecto que el otro, sino porque el hecho de manejar el nivel de señal correcto para así evitar tener problemas innecesarios en lo que hace a niveles de señal.